Luego, además, es que yo soy como una cagada para todo. ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Madre mía, que estoy solita otra vez. Y no es porque Alex me haya abandonado, sino porque es mi experiencia sobre tatuajes y pendientes. Y pues nada, aquí estoy yo, alone. Así que, ¡vamos a ello! Vale, principalmente os voy a contar de lo primero a lo último que me he hecho. Y los primeros han sido los pendientitos. Entonces, los pendientes me los hice... No me acuerdo, sinceramente. Pero por lo menos yo creo que tenía como el primero, ¿vale? Que es el de aquí abajo, con 14 o 15 años, yo creo. Y me lo hice en una farmacia con pistola. Yo iba asustadísima, no, lo siguiente del miedo que me... O sea, yo pensaba, ¡Madre mía, se me va a atravesar la oreja! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Y nada, al final, ¡piu! y se acabó. Vale, pues ese pendiente me tardó en cicatrizar aproximadamente 7 meses. Sí, sí, 7 meses no me pude quitar el pendiente que me pusieron en la farmacia. O sea, eso era un huevito, había infección todo el rato y yo no sé porque soy una persona que con las heridas cicatrizo súper rápido. Entonces, no tengo ni idea de por qué me pasó eso. Pero bueno. El segundo me lo hice a los dos años o por ahí de hacerme el primero en la misma farmacia y con pistola. O sea, ese, al mes de hacérmelo, me quité el pendiente de la farmacia y me pude poner cualquier tipo de pendiente que yo quería. O sea, cualquiera. Podía elegir el pendiente que quisiera que ahí me lo podía colocar. A día de hoy, después de unos 3, 4 o 5 años entre unos y otros, estos, bueno, me los he puesto hoy después de casi dos meses porque en el trabajo no podemos llevar nada por el tema del COVID y eso, pero bueno, me los pongo y me duran como media hora del dolor que tengo. Sobre todo este de medio porque el de arriba la verdad es que está bien, si se me cierra me meto un pendientito y no me duele, no sangra, no pasa nada. Pero es verdad que el otro duele mucho, o sea, pero muchísimo el que se me cierra constantemente, que es, o sea, ese pendiente está mal desde el principio. Desde el principio se me torció en la vida y nunca ha ido bien. Bueno, pues ya no tengo más pendientes, solamente tengo dos y solamente se van a quedar dos en mi vida porque no voy a hacer ninguno más porque paso de estar quita pendientes, pon pendientes, agujero para arriba, agujero para abajo, que pasa ahora, que... y todas esas cosas. Ahora viene el tatuaje. Vale, esta. Bueno, y sobre mi tatuaje os cuento lo siguiente. Vale, es un tatuaje que yo llevaba queriendo mogollón de tiempo y no me decidía. O sea, y finalmente dije, ahora, o sea, es el momento. Y cogimos un día y dije, a la aventura, y ahí que nos fuimos, a la aventura. Y bueno, me tatué en... Si, no recuerdo mal. Y bueno, o sea... Espectacular, ya lo digo, o sea, me encantó 100%. Luego, además, es que yo soy como una cagada para todos, ¿sabes? Como esto, uuuh, no, 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 yo esto, nada, no me animo, nada, que esto, que lo otro. Entonces dije, si me lo pienso, en ningún momento me lo voy a hacer, es ahora o nunca. Y pues nada, yo llegué, estuvimos allí esperando, que esto, que lo otro. Pues nada, el asunto es el siguiente. Yo llegué, puse mi brazo y dije, esto duele mucho. Y el chico me dice, este primer tatuaje, y yo sí, me dice, no duele nada. Y yo literalmente que estaba en plan de... A ver, y os prometo que donde yo me lo hice, no, duele nada. O sea, literalmente me quedé dormida. De esto que te quedas así como un poquillo traspuesta, pues... Entonces, pues nada. No me dolió, nada, nada de nada. Y me encantó porque yo iba con una idea, él me cambió la idea completamente y lo que me flipó es que me hizo el dibujo a mano alzada. O sea, en un papel llegó y me dijo, ¿cuál es tu idea? Yo le dije, esto, hizo pum, 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 y me dijo, ¿te gusta? Y yo, pues, pa'lante. Me midió porque mi bracito es muy chiquitito y me lo hizo así como en plan, pa' un brazo o así, ¿sabes? Y yo en plan, bueno, si lo podemos acotar un poquito, mucho mejor. Y nada, me lo puso, me encantó. Y pa'lante que fuimos. Así que nada, el principio empezó y es como un... así, ¿vale? O sea, nada de nada. Luego escuece un poquito a lo mejor cuando... pero escuece, no duele. Cuando te lo tienen que repasar, ¿vale? Al pasar otra vez por la misma línea es un poco... Pero, bueno, nada, se pasa bastante bien. Luego el tema, ¿vale? Que sé que esto es mucha curiosidad, cicatrización. Como te lo curas, como esto, bla, 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 bla. El caso, a ver, yo... Hay jabones, ¿vale? Especiales de tatuajes, cremas especiales de tatuajes, hazte esto, hazte lo otro, todo lo que tú quieras. Entonces, yo me acuerdo que me lo hice al mediodía. Me lo taparon con film, ¿vale? Me echaron así un poquito de vaselina porque yo soy de Tócame y me sale un moratón. Entonces, me echaron un poquito de vaselina y me lo taparon. Y eso, pues, empezó a drenar. Entonces, es verdad que el brazo me dolía bastante, pero porque ya os digo, o sea, yo soy de... Yo qué sé, tengo un rato los brazos así y me están doliendo. O sea, no sé qué me pasa, pero es como que a la mínima que estoy en una posición o algo de eso me duele bastante. Entonces, en la forma en la que tenía el brazo y todo eso era cómoda, pero mi cuerpo yo sabía que luego me iba a decir... Cansa a Mary que te va a doler. Entonces, pues nada, a mí me dolió un poquito más que nada por eso. Me lo curaba cada tres horas, tres horitas y media, menos por la noche, que lo dejé toda la noche. Tampoco dormí mucho, me acosté bastante tarde y me levanté bastante pronto. Pero aún así lo dejé durante toda la noche. Y al día siguiente, después de la última cura, que era al mediodía, ya me lo dejé completamente al aire. La crema que yo me echaba es una crema que me dio el chico en su estudio. Pero yo cuando pasaron como dos o tres días del chico decirme... Hidrata todo, muy bien que esto que lo otro. Luego cambié a una crema normal hidratante. Pues creo que fue la típica de Dove, ¿vale? De hidratación de cuerpo. Yo me lo echaba por las mañanas y por las noches bastante. Cuando me duchaba, luego me lo echaba bastante bien, dejaba que se secase. Y la verdad es que no tuve ningún problema, no me salió en ningún ladito ni costra, ni herida. O sea, más que nada por el tema de vuestra piel, ¿sabes? Que puede salir herida, no de que esté mal hecho un tatuaje, sino que vuestra cicatrización no sea buena. Pero absolutamente nada, o sea, todo estupendo y maravilloso. El tatuaje, no sé si os habéis fijado, está por terminar. Y es que yo estaba tan emoción que no me di cuenta. Y cuando llegué dije, luego nada, vino la pandemia, nos confinaron y todo esto. Porque el tatuaje me lo hice el 11 de enero, creo que fue. Entonces, nada, lo que le falta es en los redondeles, ¿vale? En la parte de abajo unos colgantitos porque es una trapa sueños. Y está el redonder solo. Y pues nada, básicamente el significado... Dicen que se supone que esas cosas no hay que contarlas, que esto, que lo otro... Pero es muy... A ver, si es un tatuaje que es a lo mejor, imagínate, un animal o una silueta o un algo que realmente sea, imagínate, un elefante. Y sea una persona importante para ti, ese elefantito lo que representa, pues no. Pero a mí es algo bastante obvio. Lleva letras, se sabe de personas. O sea, que básicamente es por mis abuelos. Entonces, nada, ya está, ese es el significado de mi tatuaje. No tiene mucho misterio. Pues nada, ya está, creo que no hay mucho más que decir. ¿Me haré más tatuajes? Ya te digo yo que no. Nah. Pero bueno, pues nada. Eso es lo que hay. Ni más pendientes ni más tatuajes porque yo no pienso... O sea, no es que sea un desastre, pero bastante cosas tengo como para estar preocupándome de... Cúrate esto, haz esto, limpia esto, cuérdate de tal. O sea, que nasty de plastic. Ya está, amigo. Así que, pues eso. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Que si tenéis alguna duda me dejes aquí en comentarios o por nuestro Instagram. Y que sí, que la leis algún día se enseña su tatuaje. Que no os preocupéis. Así que, pues nada, como he dicho el Rey León, Hakuna Matata vive y se feliz. ¡Mua! ¡Mua!